¿Y qué voy a hacer con la niña? Dimo que la tenga en la casa todo el día. ¿Y el qué hacer, güey? Dale una ayudadita. Mándale a Kinder Kitty. Kinder Kitty, Kinder Kitty, Kinder Kitty, Kinder Kitty. ¿Kinder Kitty? ¿Ya hay aquí en Bosques? Kinder Kitty, el nuevo concepto preescolar más exclusivo de México. Con una estufa está cubierta de cochambre y de grasa. ¡La tenemos que limpiar o nos grita la señora! No dejes que un hijo inlegítimo colgando del reboso obstaculice la efectividad de tu servicio doméstico. Deshazte del problema enviándola a Kinder Kitty. A ver, niñas, saquen su cubetita y su jerguita y a limpiar los pisos. Kinder Kitty, conviertes a niñita mocosa en la mucama de tus sueños. A ver, ¿y qué aprendiste ya en la escuela, Britney? A limpiar la plata sin rayarla, señora. Kinder Kitty, Kinder Kitty, niñas bien criadas.